El municipio de La Unión cuenta con un relleno sanitario ubicado en la vía La Unión Sonzón, en la vereda Buenavista, el cual lleva este mismo nombre. El relleno sanitario estaba proyectado con una vida útil al año 2036 en el Plan de Manejo Ambiental. En el año 2023 se le realizaron estudios y diseños para la evaluación de esta vida útil, por lo que nos llevó con el alto incremento de la población y generación de residuos, pasó a tener una vida útil al año 2030. Actualmente el relleno sanitario opera con una maquinaria agrícola que es de tractor, la cual nos ayuda a hacer la compactación de las celdas, y dos operarios que son los encargados de estar construyendo las chimeneas y los filtros para la evacuación de los gases. En estos momentos nosotros tenemos ruta selectiva, la cual es la que nos garantiza incrementar la vida útil del relleno. Nosotros llevamos a disposición final los residuos no aprovechables los días lunes y jueves, y los sábados la recolección de la zona rural. La empresa presta el servicio de recolección en la zona rural a las veredas de la Almería, la Palmera, la Madera, las Acacias, Chuscalito, y desde la Cabecera Urbana hasta el Corregimiento de Mesopotamia, esto incluye la vereda de San Juan y San Miguel Santa Cruz. Estas veredas fueron seleccionadas por el tema de la operatividad del vehículo recolector y la cercanía con la zona urbana y del relleno sanitario. La Administración Municipal y la empresa de servicios públicos vienen evaluando nuevas alternativas donde nos podamos vincular a las nuevas líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias por ver el video.